A medida que se acerca el inicio formal de la campaña electoral, me parece que va a ser importante que hablemos de los temas, hablemos de las grandes discusiones, de qué hacer con algunos aspectos de la economía y del funcionamiento de la sociedad, y salgamos de los eslogans. Uno de los grandes temas que hay en discusión en la próxima campaña es lo atinente a los derechos. Los derechos de los trabajadores, los derechos de los que trabajaron, las que trabajaron en el pasado, los derechos que no están contemplados hasta ahora, los que podrían contemplarse. Y cuando se trata de discutir derechos, muchas veces terminan desde el lado del ajuste, o desde el lado de quienes proponen un ajuste adicional al ajuste que ya venimos viviendo en nuestras condiciones de vida desde hace años, la comparación o la equiparación de esos derechos con privilegios. Anoche estuve en la cena de CPEC. CPEC es el Centro de Implementación de Políticas Públicas por la Equidad y el Crecimiento. Es un think tank, un centro de estudios, que creo yo puede reunir como nadie, como hicieron anoche, a gente de uno y otro lado de la grieta para financiar estudios sobre temas realmente importantes. A la vez que esta cena del CPEC con empresarios muy importantes y políticos muy importantes en el sótano del Hilton, había otra reunión que fue la de la Fundación Libertad. El CPEC, de algún modo, fue la cantera de funcionarios de la cual se nutrió Mauricio Macri durante su gestión y especialmente Horacio Rodríguez Larreta. Porque, por ejemplo, Julia Pomares, que fue la directora ejecutiva última del CPEC, ahora es la jefa de asesores de Horacio Rodríguez Larreta. El jefe de gobierno porteño obviamente estuvo en esa cena y también hubo funcionarios tanto a nivel nacional, había la ministra de Trabajo, por ejemplo, o al asesor Antonio Aracre, a Juana Valmedina y a otros, como de distintas facciones de la oposición. En la otra cena, donde también había como mil personas, la referencia estaba muy a la derecha de eso. Estaba Patricia Bullrich, estaba Mauricio Macri, Macri invitado como orador, junto con Sebastián Piñera, el presidente chileno, el expresidente chileno. Y la Fundación Libertad, se sabe, siempre fue la impulsora de las reformas pro-mercado acá y en otros lugares del mundo, porque lo que busca es eso, la libertad de los mercados, la libertad en general. ¿Por qué digo que empezamos a discutir derechos y a equipararlos con privilegios? Bueno, porque en su discurso, la directora ejecutiva actual del CIPEC, Gala Díaz Langou, habló de las jubilaciones y habló de los subsidios a las tarifas. Sobre los subsidios a las tarifas, hemos hablado largo y tendido acá, porque es cierto que el Estado gasta una parte del dinero que destina a impedir aumentos de tarifas a subsidiar a segmentos de la población que no lo necesitan. Y eso es regresivo, eso es pro-rico, como decía Martín Guzmán. Está mal que alguien que podría pagar el costo de la electricidad y que encima se da lujos, como tener una piscina, una segunda casa, un segundo auto, una embarcación y demás, reciba un subsidio del Estado para pagar el gas o la luz. Sobre todo cuando hay segmentos que no tienen subsidio, como los que usan garrafa. Ahora bien, ese pequeño fragmento de los subsidios que se destina a los que podrían pagar es usado en general como argumento para la idea de subir las tarifas hasta el punto en el cual no haya subsidios. O sea, perjudicar a los que no tienen una segunda casa, ni una piscina calentada con gas en un country, ni un segundo auto, ni una embarcación, ni nada, pero con el argumento de que se está subsidiando a los ricos. Esta es una discusión muy compleja en la cual hay argumentos de uno y otro lado, pero que es una discusión que ya dimos, de algún modo. Lo que más me llamó la atención de lo que dijo en gala Díaz Longau, repito, la directora ejecutiva del CPEC, es lo atinente a la jubilación, al sistema de jubilaciones y pensiones. Me da la sensación de que este es un tema importante porque en París, por ejemplo, se están cagando a tiros entre la policía y los manifestantes por este mismo tema, porque en Colombia Gustavo Petro está proponiendo una reforma previsional de otro signo, no del signo ajustador que propone Emmanuel Macron, que propone el Fondo Monetario y que en general proponen los economistas cuando se refieren a este tema, pero es un tema que se discute a nivel mundial. Lo que me llamó la atención de ayer es que en su discurso esta especialista, esta investigadora, destacó lo que gastan los regímenes previsionales y especialmente destacó que gastan mucho los regímenes previsionales especiales de algunas cajas, concretamente de algunos gremios, de algunas provincias o de algunas actividades muy riesgosas. Por ejemplo, hoy quien trabaja en una mina bajo tierra, 1.500 metros bajo tierra, tiene derecho a jubilarse antes y a jubilarse con más guita. ¿Eso a vos te parece bien o te parece mal? Me imagino que te parece bien, porque uno no puede laburar hasta los 65 tosiendo carbón en una mina y después jubilarse con la misma guita que alguien que trabajó en condiciones normales, en una ciudad, en un comercio o en donde fuera. Bueno, también tienen un régimen especial de jubilaciones los docentes universitarios, que viven cobrando sueldos de miseria, de miseria en otros lugares del mundo. Los docentes universitarios ganan como profesionales, acá no. Enseñan en aulas mal presentadas, mal calefaccionadas, mal pintadas, sobrepobladas y se queman la voz y la cabeza durante muchísimos años tratando de sostener la universidad pública, que es algo muy grosso que tiene este país. Bueno, un docente universitario, ¿vos dirías que se merece una jubilación digna? Bueno, yo diría que sí. Lo que dice esta especialista, y muchos otros, que no le quiero caer a ella, porque, insisto, me parece, más allá de que tiene un sesgo claramente hacia un partido, CIPEC, más allá de invitar a todos y ser muy amplio como espacio, como agora, me parece muy serio. Por eso no le quiero caer a ella. Pero es lo que dicen muchos analistas cuando analizan la cuestión previsional. Lo que dicen es, habría argumentos para que todas las profesiones tengan un régimen especial de jubilaciones. Y gastamos, dicen ellos, como sociedad, demasiado dinero, demasiado dinero, en solventar esas cajas, en pagarles, en definitiva, las jubilaciones a esos que tienen un régimen jubilatorio especial. Tiró una serie de cifras la especialista de CIPEC, que surgen de un informe, que yo fui a buscar hoy, un informe de Rothman, un previsionalista que contrató el CIPEC para que haga esto. Y en ese informe de Rothman, lo que se dice es que los regímenes especiales insumen un gasto que, bueno, representa más todavía que el gasto previsional general. Y esto, la verdad, que no es así. Esto es así si uno lo mira como gasto previsional agregado. Pero la cantidad de dinero que se invierte, por ejemplo, en los regímenes provinciales, no es comparable con el déficit que generan las cajas provinciales. Las cajas provinciales se financian en parte con aportes del Tesoro Nacional, pero no es que se podría resolver fácilmente el déficit de la Argentina con solo eliminar las cajas especiales de determinados sectores. Como quiso hacer, por ejemplo, María Eugenia Vidal con la caja de los empleados del Banco Provincia. Hay mucha gente que está escuchando y que dice, che, pero yo aporté a esa caja especial. Hay médicos, hay abogados que tienen cajas especiales de sus colegios que funcionan como una especie de complemento privado de la jubilación. Y claro, si vos sumás el gasto de esas cajas especiales a los de las provincias, a los de los gremios que trabajan en condiciones de insalubridad, y a las pensiones no contributivas, que son pensiones desgraciables que otorga el Congreso a los diputados medio discrecionalmente, y esto es cierto que es así, bueno, te da una montaña de guita. Pero pensar que la solución viene solamente por el recorte de esos derechos tiene que ver con que un sector cada vez más importante de la política nos dice que los derechos son privilegios. Hay otra forma de ver esto. Lo hablaba con Diego Bossio, que fue titular del ANSES y que estaba en la escena esta, y yo le dije, me parece exagerada esta cifra. Él me dijo, lo vamos a mirar, con su socio, con Martín Rapetti. En todo caso, daremos un debate sobre los números cuando lo veamos más en detalle. Pero la verdad que hay otra forma, me decía, de evitar que la cuestión previsional se resuelva siempre por el lado del ajuste. Hoy tenemos en la Argentina un gran debate que es cómo nos vamos a jubilar los que estamos laburando ahora. Ale Wall siempre me dice, yo ya veo por hecho que no voy a cobrar una jubilación. Hay mucha gente que me dice, ya está, yo ya sé que de viejo algún puchito voy a tener juntado y de algún modo me voy a arreglar. Bueno, es en parte consecuencia de este machaque permanente que nos dice que a los jubilados lo único que les puede tocar es ajuste. Y que además, eso sería justo distributivamente porque destinamos demasiado dinero a solventar a los ancianos, a la tercera edad, a los adultos mayores, como lo quieran llamar, en comparación con lo que ponemos en la niñez. Algo así también dijo ayer Gala Díaz Langou cuando comparó el monto agregado de jubilaciones y pensiones con el de la asignación por hijo. Y cuando vos te dicen, los chiquitos tienen 60% de pobreza, los adultos mayores tienen una pobreza muy inferior, gastamos mucho más en los adultos mayores que en los chiquitos, decís, bueno, ajustemos a uno para darle al otro. Ahora, ¿por qué la lógica tiene que ser esa? ¿Por qué no podemos pensar que si hay hoy 11 millones de laburantes que hacen un aporte, que tienen un recibo de sueldo donde figura un aporte a la caja previsional y que de ellos se sostiene lo que cobran 7 millones de jubilados y pensionados, ¿por qué no podemos hacer que los otros 11 millones o 12 millones de argentinos que laburan en negro, que no hacen aportes, hagan el aporte para que el sistema previsional sea sostenible? Porque en ese caso sí, habría 22 millones que aportan, 7 millones que cobran, 3 por 1 es negocio. En el sistema previsional, en general, los especialistas coinciden en que cuando hay 3 aportantes por beneficiario, es un esquema sostenible. Ahora, en vez de pensar que hay que hacer una jubilación inframínima, como ya hizo Macri, por otro lado, que es la propuesta de CPEC, una jubilación inframínima, que sea como una especie de base y que después a eso se le agreguen una especie de suplementos por año aportado y que mucha gente que no llega a los años porque hay trabajo en negro justamente no pueda jubilarse, ¿por qué no pensar la manera en la cual el pibe que está haciendo moto en Rappi, el que está haciendo Uber, el que está haciendo Cabify, aporten de algún modo y termine habiendo una jubilación para ellos? ¿Para ellos o para nosotros, los que laburamos en medio de comunicación facturando? Que también hay un montón de gente que tiene buenos ingresos pero que hace un aporte a la caja que es ínfimo en relación a lo que podría estar aportando. Es la lógica de equiparar derechos con privilegios. Es también el peligro de tomar como buenos algunos datos que, claro, si te dicen 7 puntos del PBI, las cajas previsionales especiales, 5 puntos del PBI, la caja previsional general y bueno, le saco el privilegio al docente universitario o al minero y soluciono el problema para la jubilada o la pensionada de la mínima que gana 58 lucas. Bueno, hay otras formas. Hay formas que, por ejemplo, implican que pongan por una vez los que se beneficiaron en estos últimos años en los cuales los sueldos cada vez fueron más bajos. Pero para eso hay que salir de la lógica de que un derecho es un privilegio. Una lógica que, lamentablemente, mucha gente que no tiene los derechos comparte. ¿Por qué? Porque hace un montón que se siente afuera y porque ve a esos que están adentro todavía como privilegiados. Bueno, no es la única manera. Hay una forma alternativa de verlo. Lo que no veo es que eso tenga un correlato en la discusión electoral, por lo menos mayoritaria.